En este podcast vamos a hablar sobre viajar de mochilero por Colombia, el país de la alegría, la música y el buen clima. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este diario de una vuelta al mundo a dedo. Llegamos a Colombia, uno de los destinos más elegidos por los mochileros. Su gente es súper alegre, sus playas y sus montañas. ¿De cuánto es nuestro presupuesto? ¿Cómo movernos por el país? ¿Qué opciones de hospedaje tenemos? Sitios imperdibles. Con ustedes, nuestro viajero experimentado, Gonzalo Casenave. Colombia está en el punto más al norte del continente sudamericano, por lo que llegar por tierra no es tan fácil como en otros países de la región. La opción más rápida y económica es tomar un vuelo directo desde Buenos Aires hasta Bogotá, la capital del país. Tendrá un costo aproximado de 130.000 pesos y de vuelta. Claro, el que sea de mochilero sin tiempo definido puede subir a Colombia pasando por Bolivia, Perú y Ecuador, en lo que sería una gran aventura de conocimiento. Viajar de mochilero por Colombia suele ser bastante económico si nos alojamos en hostales para mochileros bien adaptados. No debería costarte más de 4 o 5 dólares. Los hay más caros, como siempre, recomiendo bajarte la aplicación de Booking e ir chequeando de los más baratos a los más caros. Mi consejo es que elijan el más barato, pero también con una puntuación alta, porque en los hostales baratos, con mala cara de explicación puede haber problemas de robo e insectos. También es buena opción llegar a la ciudad donde nos dirigimos e ir preguntando hostal por hostal los precios y pedir ver la habitación. Con suerte podrás obtener un precio más bajo que el que muestra Booking. Si bien Colombia es económico para los mochileros, lo que no es tan barato es moverte de ciudad en ciudad en autobús. Un trayecto, por ejemplo, de Bogotá a Cali puede costar 20 dólares o más. Y por el precio no es que vas a viajar en un superbus 5 estrellas. Como alternativa podés chequear las aerolíneas low cost para trayectos largos como Bogotá-Medellín o Bogotá-Cartagena. Estas a veces sacan precios muy baratos. La alternativa que nos queda a los más aventureros y que no quieren gastar tanto dinero para movilizarse es hacer autostop o dedo. En Colombia funciona muy bien si eres extranjero. Ponte una remera de Argentina y verás que te irá muy bien. Pero ojo con este punto sobre la seguridad. Los barritas o barras bravas en Colombia suelen movilizarse de esta manera y en la mayoría de los casos no son muy amistosos con los viajeros. Si estás haciendo dedo y ves que hay más gente arriba del camión, no te subas. Espera el siguiente. Ha habido casos de mochileros que fueron asaltados por estos sujetos. La comida en Colombia cambia abruptamente por las zonas del país, siendo en Medellín el plato típico la bandeja paisa, en Santander se enorgullecen de su carne asada y sus hamburguesas, en la costa las frituras, las arepas y los mariscos, y atención que en Santa Rosa de Cabal dicen tener los mejores chorizos del mundo. Tuvo la suerte de probar y confirmar que pelean cabeza a cabeza con los que conseguimos en Argentina. La vida nocturna es algo de lo que en Colombia no te va a faltar. Prácticamente todas sus grandes ciudades y pueblitos tienen un bar o discoteca con cerveza barata o el famoso guaro antioqueño. La cerveza no suele aumentar tanto sus precios en estos lugares, pero para tomar una botella de guaro, júntate con tres o cuatro amigos, porque aparte de cara, pega y mucho. Personalmente lo que más me gusta de Colombia es ir caminando por la costa, ir a hacer Santa Marta y escuchar un vallenato o una música ranchera a todo volumen y sentarnos a tomar unas cervezas bien heladas a tan solo de 50 centavos de dólar. Los lugares que no podemos perdernos en Colombia son Medellín, la ciudad de la eterna primavera y la única ciudad con metro. También recorrer sus alrededores como el poblado o, un poco más alejada, la piedra de Guatapé, con unas vistas fantásticas. No te pierdas Cali, la capital mundial de la salsa. Yendo para el lado de Santander, tenemos que visitar sí o sí el pueblo más lindo que es Barichara. A pocos kilómetros se encuentra la ciudad de San Gil, de buen clima y gente chévere, y cerca de aquí, Bucaramanga, famosa por sus carnes y hamburguesas. En las costas, los imperdibles son Santa Marta, de ambiente agradable y fiestero, y también muy cerca del Parque Tairona, una maravillosa reserva ecológica a orillas del Mar Caribe, donde también ofrece alojamiento y trekking. Y la famosa Cartagena de Indias, la ciudad amurallada del Mar Caribe. Aquí simplemente camina sus calles históricas, disfruta de unas playas increíbles y unos atardeceres mágicos. Para finalizar, en Colombia te cruzarás con mochileros de todo el mundo. Amigo oyente, te invito a que nos sigas en Spotify para más consejos para viajar de mochileo por el mundo. Mi nombre es Gonzalo Garcenave y nos vemos en el próximo destino. No te vayas sin seguirnos. Entra al perfil de Interés General y activa la campanita.